Tenemos esa matriz, ¿vale? Y vamos a calcular el determinante de la forma tradicional. Sería 2 menos 2 más 0 más 0 más 2 menos 4. Esto es menos 2. Bueno, pues hay otra forma de hacerlo que se llama desarrollarlo por una fila o una columna. Vamos a desarrollarlo porque es más complicado por la segunda fila, ¿vale? Para desarrollarlo por la segunda fila se hace lo siguiente. Se coge este número, ¿vale? El primero de la segunda fila. Se pone, luego se pone, menos 1 elevado a la fila más la columna. 3, 1, 2, 3. Esto sería segunda fila, primera columna. 2 más 1 por el determinante del menor, que sería tachar esta fila y esta columna. Quedaría 2, 0, menos 2, 1. Más. Coges el siguiente elemento, que también sería 2. Lo pones por menos 1 elevado a, segunda fila, segunda columna, 2 más 2. Por el menor que queda. Si tachas esto y esto, queda 1, 0, menos 1, 1. Más. Coges el tercer elemento de la fila, que es un 1. Por menos 1 elevado a fila más columna, 2 más 3. Por. Tacho esto y esto y me queda 1, 2, menos 1, menos 2. Y ahora opero. Aquí me queda. 2 por menos 1 elevado a 2 más 1 es, menos 1. Y esto es 2. Más. 2 por 1. Por. Esto es 1. Más. 1 por. Menos 1. Y esto es 0. Total, que el determinante te da, menos 4 más 2, que es menos 2. Y dirás, ¿para qué me enseñas esto si de aquella manera es más rápido y más fácil? Porque esto sirve cuando tienes una matriz de 4 por 4. Para hallar el determinante no hay una fórmula como esta. Sino que tienes que hacerlo desarrollándolo por una fila o una columna. Y el menos 1, ¿de dónde ha salido? ¿Qué es menos 1? El que es 2 por menos. Es así la fórmula. Ah, menos 1 siempre. Sí, es el elemento que sea, el menor es. El elemento que sea, por menos 1 elevado a fila más columna, por el menor que se representa como alfa. Pero en realidad la fila más columna más la columna no te incumbe en nada. Sí, porque cambia el signo. Si es como aquí. Como es 2 más 1 es impar y te queda negativo. Y aquí es 2 más 2 es par y te queda positivo. Se influye. Ya está. Ya está. Por ahí está. Ya 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 está.